Aplausos 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 Sobradisimo boludo Me pude tapar largo si quieres Aplausos 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 ¡Pasá Aristides! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Cerrá, cerrá! ¡Cerrá, cerrá! ¡Dale, dale Ruso! ¡Dale Ruso! ¡Sanquilo, Mati! ¡Sí, eh, eh, dale! ¡Lautaro! Acompañá, ¿Lautaro? ¡Sanquilo! ¡Es! ¡Neumes! ¡Lessila gelebra, ratón! ¡Eh! ¡Bien, boludo! ¡Lavinen, laborio! ¡Lavinen, no! ¡Pensado! ¡Sí, cabrón! ¡isis, résult Cráiler! ¡Bien! 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 Toma Marca, Toma Marca ¡Bien! 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 ¿A qué basta ya? ¡Asesino! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Bien, Luka! ¡Bien, Luka! ¡La cruzada! ¡La cruzada! ¡Me falta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, viejo, dale! ¡Dale, que falta! ¡Dale! ¡Dale, viejo! ¡Vamos, ey! ¡Último cinco! ¡Dale! ¡Ese! ¡Ese! ¡Dale, che! ¡Dale! ¡Qué brazo ese! ¡Con los cambios! ¡Con las fricciones! ¡Vete ahora! ¡Vete acá! ¡Bien, Luka! ¡Bien! 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 ¡Bien Buenas, Buenas Chony, todo tuyo Chony, todo tuyo Chony Buenas Paco, Buenas Todo tuyo Chony, todo tuyo Buenas, Buenas, Buenas Buenas, Buenas Buenas ¡Gracias!